Cuando llueva pa' arriba y el sol ya no se exhiba Entonces cuando aquí se renuncia Cuando el mar se seque y el diablo ya no pegue Entonces cuando aquí se renuncia Cuando haya nieve caliente O cuando haya un puente de San Juan a Rusia Cuando yo vuelva a cumplir veinte Cuando echa pulir ya no tenga astucia Entonces me quito y ya no compito Dejaría todo sin objeción Mientras tanto rendirme nunca ha sido opción ¿Quién dijo que no, que no se podía? ¿Quién iba a pensar que lo lograría? ¿Quién dijo que no, que no se podía? ¿Quién iba a pensar que lo lograría? Yo no me quito, yo no me quito, yo no me quito, yo no me quito Yo no me quito, yo no me quito, yo no me quito, yo no me quito Yo no me quito, yo no me quito, yo no me quito El dolor y el afán se reunieron Cabiz bajo y triste me vieron Se levantaron y se rieron Fecha de expiración me dieron Pero lo que ellos no sabían Que todo obra bien para los que confían Que no duraba ellos decían Y mírame ahora de pie todavía Dijeron no vas a llegar Renuncia que es tu final Así mismo dijeron de Messi Hasta que se ganó la copa del mundial Somos el equipo campeón Pongámosle siempre alma y corazón Y cuando llegue el momento difícil Recuerda rendirse no es una opción ¿Quién dijo que no, que no se podía? ¿Quién iba a pensar que lo lograría? ¿Quién dijo que no, que no se podía? ¿Quién iba a pensar que lo lograría? Yo no me quito, yo no me quito 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 Siempre busco una razón para luchar Marimontes, acuérdate que rendirse no es una opción Alicurdo, Baraja, Vendimia Marimontes, acuérdate que rendirse no es una opción